Muy buenas a todos chicos, el día de hoy seguimos con nuestro proyecto del blog ahora lo que toca hacer pues es actualizar el framework ya que ha pasado algo de tiempo y obviamente pues ya la versión se ha actualizado para... bueno yo les recomiendo que siempre actualicen si es que sale una nueva versión del framework pues en la medida de lo posible tienen que actualizarlo ya que trae correcciones, nuevas implementaciones, etc. las cuales pues te pueden hacer el trabajo un poco más simple ahora para actualizarlo si tú lo descargaste desde Composer pues realmente es muy sencillo simplemente hay que meterte a la consola y poner Composer Update que de hecho ahorita nosotros estamos aquí, vemos que estamos en nuestro proyecto de blog voy a poner Composer Update y voy a dar Enter entonces simplemente hay que esperar a que termine de actualizar el marco bien pues una vez termine de actualizar tú puedes escribir aquí PHP Spark y te va a salir aquí la versión con la que estás trabajando que de hecho aquí ya está en la versión 4.1.1 en esta nueva versión aparte de muchas cosas que han corregido pues también han implementado aquí ya nuevos comandos por CLI los cuales pues pueden ser de mucha utilidad para poder trabajar inclusive aquí ya puedes crear todo un... todo un... una estructura de directorios es decir te puede crear tu migración, tu modelo, tu controlador, etc. simplemente para que tú lo modifiques y sea más rápido de escribir todo o puedes crearlo por separado, las entidades, un filtro, un controlador esto no lo teníamos en la versión pasada ahorita no nos vamos a meter mucho en detalles pero bueno nada más explico esto porque es lo que vamos a estar usando el día de hoy entonces vamos a comenzar en donde nos quedamos que es una vez que ya estemos aquí logueamos y ahora vamos a necesitar crear un formulario para dar de alta lo que son nuestros artículos entonces el día de hoy vamos a estar dando de alta nuestras migraciones para trabajar con esta parte bien pues guiados de nuestra tabla aquí vamos a retomar de nuevo el diagrama ya la de categorías ahorita ya la tenemos construida ya solamente faltaría hacer post y categories post para poder asignar muchas categorías a un post entonces voy a... vamos a cerrar esto y vamos a comenzar nuestras migraciones vamos a usar el comando que se llama makeMigration que ese ya lo habíamos usado phpSparp make dos puntos migration nos va a pedir el nombre entonces vamos a hacer primero la de post y listo ya está generada entonces vamos a ir de este lado y ya encontramos aquí post ahora voy a empezar a hacer... bueno voy a hacer rápidamente todo el código de la migración y ahorita regresamos para explicar que hemos hecho bien pues he terminado de escribir la migración en este caso tenemos primero el ID primario que este obviamente tiene que ser como nosotros que hemos hecho entonces así lo dejamos esto que ya lo había explicado en videos anteriores que sirve para deshabilitar a ya esforáneas y cuando se haga el refresh de las migraciones o se hagan los rulebacks pues no de errores porque tal vez depende de otro etc entonces deshabilitamos esto lo puedes dejar así aquí al parecer mal un error pero es por el inter no tanto es porque esté mal el título pues tiene que ser un barcher 140 para nuestros títulos del post el slug que es la dirección por la que va a buscar lo ponemos un poquito más grande porque igual podemos poner algún número incremental si es que los títulos llegan a ser repetidos pues tal vez se tengan que agregar un poco más de espacio este es muy importante que sea único por eso le puse aquí unique true ya que va a identificar al recurso como tal cuando se encuentre en la navegación después viene el cuerpo del post que este va a ser en tipo texto después viene el cover que sería la imagen esto es suficiente con 40 vamos a usar unique IDs es por eso que no necesitamos tanto espacio vamos a autogenerar algunos números aleatorios que no van a rebasar esa longitud entonces después venimos con el autor que este sería la llave foránea de nuestra tabla la cual va a relacionar con los usuarios obviamente para que se establezca una relación foránea pues tienen que ser del mismo tipo y longitud y también si es un signet pues también tiene que ser así la relación aquí yo le puse nulo porque ahorita bueno ahorita lo voy a explicar por último tenemos publish that que es el campo que les había comentado de tipo daytime que es muy similar a estos y bueno los create a, update a, daily that que nos sirven para el control de la tabla ok bien entonces después aquí ya habilitamos una vez ejecuto todo esto pues se vuelve a habilitar esto y justo debajo pues vamos a tener que empezar a crear nuestras llaves en este caso vamos a poner aquí this forge add key y vamos a establecer nuestra llave foránea que obviamente sería el campo id entonces como va a ser llave primaria simplemente le pasamos true de este lado ahora otra cosa que necesitamos es nuestra vamos a necesitar también que nuestro slug pues obviamente se agregue con una llave entonces voy a poner aquí slug y este no necesariamente tiene que ser llave primaria pero podríamos agregar una llave queda de esta manera ahora vamos a poner nuestro this forge create table para que obviamente ponga nuestra tabla que se llama post y vamos a agregar nuestra llave foránea entonces vamos a ponerle this forge add foreign key esta llave foránea bueno vamos a ir poniendo lo que nos solicita primero es el nombre de la llave foránea que sería el campo autor que ya lo hemos preparado aquí después vamos a necesitar la tabla que se relaciona que sería users después el campo al que va a vincular que en este caso sería el id de la tabla users y después vamos a decir que operaciones va a hacer si es que se llega a actualizar ese índice relacionado o sea el de usuarios pues obviamente necesitamos que si se actualice pues lo haga en cascada que también se actualice la relación para que no existan registros huérfanos ahora si es que se llega a eliminar aquí lo que necesitamos pues no es que se borre nuestro post queremos que permanezca ahí pero permanezca en nulo es por eso que yo le he puesto aquí en el mismo campo null true para que también pueda admitir valores nulos entonces si se llega a perder la relación porque se hace una eliminación física de la tabla de usuarios o sea del registro pues entonces se establecería en nulo y ya se crea la tabla aquí también tenemos nuestro drop table para que haga la operación inversa y así debería de funcionar entonces vamos a irnos a nuestra consola vamos a abrir nuestra terminal y vamos a poner php spark migrate damos enter y aquí ya nos manda un error nos habla que hay una llave duplicada sobre slug aquí lo que pasa es que le estamos agregando aquí la llave slug pero en realidad ya la habíamos aquí especificado que sea única entonces ya no es necesario agregar aquí la llave entonces guardamos vamos a ver si ya funciona y vemos que ya ha corrido todas nuestras migraciones ya se encuentran nuestras tablas aquí si actualizamos en nuestro gestor pues ya podemos ver que se encuentran aquí todas nuestras tablas ok de usuarios ok ahorita están vacías pero ya tenemos esta tabla preparada ahora vamos con el siguiente que es la tabla make migration es make migration vamos a hacer la tabla de justo la que tenemos en la imagen que es la de categories post que es la única que nos falta entonces vamos a poner aquí categories guión bajo post ok y listo entonces voy a empezar a trabajar sobre esta tabla voy a acelerar el proceso para no hacer tan largo el video bien pues ya hemos terminado nuestra tabla muy sencilla aquí no hay llaves primadas ni nada simplemente es una tabla auxiliar para poder establecer las relaciones entonces las llaves pues estas dos van a tener que ser foráneas a las tablas de post y las de categorías entonces vamos a hacer aquí nuestras relaciones vamos a poner disforge add for aquí esto de aquí y vamos a llenar nuestra tabla que sería id post después esto va a ir relacionada pues a nuestra tabla de post que ya hemos hecho y vamos a relacionar con el campo id ok bien ahora que es lo que va a pasar pues aquí si en realidad si necesitamos que se eliminen las relaciones en cascada tanto si se actualizan como si se eliminan pues si queremos que lo haga en cascada puesto que esta tabla pues es auxiliar entonces no no tiene mucho sentido tener los registros ahí persistentes entonces vamos a poner aquí lo mismo para category que se relaciona a la tabla de categorías categories así es como se llama revisamos aquí también se llama id el campo al que va a relacionar entonces queda de la misma manera ok bien pues queda igual el drop table esto de aquí también adicionalmente pues podemos agregar lo que ya habíamos platicado para que no no dé problemas cuando lance las las migraciones entonces aquí deshabilitamos las foráneas aquí las volvemos a habilitar una vez corre todo esto ok bien guardamos y vamos a hacer PHP Spark Migrate y listo ya han corrido nuestras migraciones entonces ya están nuestras tablas hasta este momento de hecho si yo doy aquí F5 voy a darle aquí generar el diagrama mi aplicación me va a ayudar a generar pues ya podemos ver aquí nuestras relaciones que las que hemos hecho hoy pues es esta de post que está relacionada tanto con los usuarios como también con las categorías con esta tabla auxiliar de categorías post que está relacionada con las categorías entonces de esta manera pues ya así es como quedaría finalmente nuestro diagrama muy sencillo para nuestra aplicación de blog antes que nada muchas gracias por ver este video te recuerdo que las suscripciones del canal ya están abiertas pagas aproximadamente 2.5 dólares al mes los cuales te van a dar acceso pues a tener el código fuente de los proyectos tales como este o los proyectos que se vengan a futuro entonces es una cantidad muy simbólica en realidad la cual pues me va a ser de mucha ayuda para que yo pueda seguir subiendo videos para seguir con más constancia subiendo contenido con la misma calidad a la que estamos acostumbrados en el canal entonces muchas gracias y nos vemos en el siguiente video chao